Estos dos sujetos fueron capturados en las últimas horas en la comuna 3 de la ciudad. Los detenidos, según las autoridades, estaban plenamente identificados. Gracias al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Barranca Bermeja y a la información ciudadana que se da oportunamente, se logra la captura y judicialización de dos personas, las cuales se encontraban prácticamente en flagrancia, hurtando un celular. Estas dos personas, como medio de locomoción, estaban utilizando una motocicleta, la cual ha sido registrada en varios hechos delictivos en el municipio de Barranca Bermeja. Estas personas finalmente son llevadas a recaudo judicial ante un juez de control de garantías, el cual les dicta medidas de internamiento. Los sujetos habrían participado, según el oficial, en varios robos presentados en esta comuna de Barranca Bermeja. La captura de los mismos se dio también luego de un trabajo investigativo que adelantan las autoridades para desarticular las bandas que se dedican al robo en Barranca Bermeja.